¡Gracias! Los verdes se han incrustado en la política como sanguijuelas, a chupar del erario público y denostar la figura de los partidos políticos. La actual presidente con licencia, Mara Lezama, ha demostrado ser más verde que simpatizante de Morena. La prueba clara está en su candidato a síndico, Pablo Bustamante. Involucrado en el cartel del despojo y su suplente, Ana Patricia Peralta, con un paso gris tanto en la diputación federal como local. La cuarta transformación no ha llegado a Benito Juárez. ¿Por qué? Porque se ha corrompido con el verde. Y así como el verde acabó en su momento con el PRI, porque son unas sanguijuelas que nada más llegan a absorber, a chupar nada más y luego se van. Y lo mismo están haciendo con Morena. Es lamentable que los altos dirigentes se hayan dejado corromper y que no hayan hecho las cosas de acuerdo a los estatutos de nuestro partido. La candidata del Verde Mara Lezama Espinosa no representa los intereses de la 4T y su trabajo frente al Ayuntamiento de Benito Juárez deja mucho que desear. La inseguridad galopante, el abandono en las colonias y la ineficacia en los servicios municipales, entre otras, suman muchos errores en el gobierno de Benito Juárez. Los que estamos aquí somos fundadores del partido. Hay compañeros que incluso estuvieron en el gobierno legítimo de Alfred Manuel. Y muchos de nosotros nos conocen, ustedes, de la lucha que hemos tenido. Y nos da tristeza que hayamos llegado a estas circunstancias en que estamos actualmente. Nosotros seguimos reconociendo a Andrés Manuel López Obrador como un gran líder, como el líder de México. Y a la Cuarta Transformación, a la Cuarta Transformación como el futuro de México para que progrese, para que crezca y para que se regenere de tanto destrozo que le causaron 100 años de pripanismo. Porque fueron realmente 100 años empezando desde Obregón. Las circunstancias aquí en Quintana Roo están terribles. Están terribles prácticamente. La basura, la luz, todos los servicios están malos. El agua, todos los servicios en general están malos. La inseguridad que hay en las colonias. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente hay un mal gobierno. Que por caprichos, decisiones y otras participaciones, se designó a cierta persona totalmente ajena a nuestros principios rectores. No mentir, no robar y no traicionar. Y ya vemos cuáles son los resultados. Aumento de homicidios, calles llenas de basura, pésimo alumbrado, policías extorsionadores, cohechos, pésima movilidad pública, etcétera, etcétera. Luego entonces, es preciso no permitir continúen los errores del pasado como del presente. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.